Hola, muy buenas, soy Daniel, técnico aquí Vivalen en las Tablas y hoy vengo a explicaros la técnica en los golpes en body combat. Comenzaremos con un jump cross, donde el objetivo principal es la nariz, donde tendrás que darle mucha movilidad a los hombros, la mano que no golpea, protege el mentón y apretar fuerte el abdomen para mejorar esa estabilidad. Segundo golpe, upper cap, donde el objetivo cambia, es la barbilla de tu oponente, tendrás que intentar dibujar con el brazo y el antebrazo un ángulo de 45 grados, donde el brazo que golpea el codo siempre protege el estómago. Y por último tendremos el hook, donde lo primero que tenemos que recordar es pivotar el talón hacia afuera, ya que el golpe parte de la cadera, que es el que va a imprimir la fuerza, y desde ahí ejecutamos el hook, golpeando con los nudillos y colocando el brazo siempre paralelo al suelo. Bueno, esto ha sido todo, los tres golpes esenciales en body combat. Espero veros pronto por aquí en mis clases, aquí en Vivalen. Un saludo.